Tepito rinde un homenaje al cantante de los cantantes, Héctor Lapo. Triste y vacía, llorando una traición con amargura, que le decía que era su amor y su locura. Y a la vida le he enseñado demasiado, cometer el mismo error no le interesa, los amores que ha tenido le fallaron, y dejaron en el promesas. En homenaje al cantante de los cantantes, a reyes de la fortaleza, Héctor Lapo. Pasó a la gente de Sonido de Marero, a mi papá de Pancho Conga, a mi filmación de Señi. Llorando una traición con amargura, por aquel. Y bueno pues jóvenes, precisamente lo vamos a hacer de esta manera, con una grabación que precisamente hizo inmortalizar al señor Héctor Lapo. Va tratando de lograr lo que... En su momento se iba a llamar como la trilogía de la salsa, aprovecha el... Porque en la letra de la... Tenemos al señor Romén Blades, en los arreglos, el señor Willy Colón. Y por supuesto, en la interpretación, al señor... Pancho, Pancho, Pancho. Al señor Héctor Lapo, señores. Dinde un homenaje al cantante de los cantantes... Héctor Lapo. ¡Escúchalo! La máquina de las alzas. ¿Cómo dices? Yo soy el cantante... Mejor, para el espinazo de Tobin, para el rey de Bobacón, para el 157 de Azteca, para el hermano Abao, del repertorio, a ustedes voy a brindar. Para el rey de Jesús Carranza, para el pillo y su compadre, a ver... De risas y penas, de momentos malos... Para el solís y su compadre, a ver... Buenas, vinieron a divertir... Llegó mi gente de Nervita, Zaragoza. Son en la puerta, no hay tiempo para... De la Cuba chiquita, vamos a cantar... Esa banda, petagas, mis aljados... ¡Sans! ¡A ver! ¡Entendé! ¡Entendé! Esas simoneras en la panty hoy... Me paran... ¡A ver! Siempre en la calle... ¡Al comandante, qué merece! Y a gente que comenta... Oye Héctor... Para el mando, el chancho y el moreliano... ¿Tú estás? ¡Esta tarde! Siempre en la taquería, el chaparrito... Javier Brisa... Y está... La roja y todo en las chicas... Y nadie pregunta... Si sufro, señor... ¡Escúchalo! Si tengo una pena... Que hiere muy yo... Para mi rey, son latinos... Soy el cantar... Y gente de Nervita, presente... Que lo mío es cantar... Y el público paga... Para la gacha y los morelianos... Y la voz... ¡Ándale a escuchar! Llegó la gente de Sonido de Charro... ¡Un saludo! Yo... ¡Ándale en barritas! Soy el cantante... ¡Oye! Muy popular donde quiera... Pero... Cuando el show se acaba... Soy otro humano cualquier... Oye en el pincel para... Y con más de chalíos de Tepita... ¡Esta tarde! Con risas y penas... ¡El para el famoso Rodri! Tratos amargos... Y con cosas buenas... Yo soy el cantante... ¿Cómo dicen? Y mi negocio al cantar... ¡Para discos caras! ¡Para discos Juanito! ¡El más chaparrito de Tepito! ¡Para discos Benji! ¡Para discos! ¡Para discos! ¡Ahora venga sabor! Tepito... Rinde un homenaje al cantante... De los cantantes... Héctor Lapó... ¿Cómo dicen? Suente de Bico... ¿Qué cosas? ¡Y de dólares regones! ¡A ver! Son mejores que los de ayer Compárenme Con mi mejor pregón Si no Cuando mueras no me llores Hoy te dedico Mi mejor pregón Para el Cebollón Para el Cebollón Para la banda de La Paz Para el sonido salgo Mi mejor pregón Baila, si quiere bailar Canta, si quiere cantar mamá Hoy te dedico Mi mejor pregón Yo soy el cantante Vamos a celebrar No quiero tristesar Mi mejor pregón Mi mejor pregón Mi mejor pregón De la montaña Si quiere sonido bueno y barato Contrata sonido el chato Amigo Padrecito Romero Hoy Hoy Para José Vineros Para mi comadito el Roni Para el Chapo de Besey Ricardo Para Dalonino el Carmelo Para el Pompa Para José Luis El Viño León Para El Exo Para Miguel Hasta Largo del Fondo Hoy Para Miguel de Lápices Pancho Pancho La Máquina de la Salsa La Salsa Hoy te dedico Mi mejor pregón Mi mejor pregón Hoy te dedico Mi mejor pregón No es tan fácil el cantar Como creen ciertos señores Saúl Hoy te dedico Mi mejor pregón Para la dinastía Para todas las de blogueros Para Los Toledos En Turpetlán Desengaños e ilusiones Hoy te dedico Mi mejor pregón Esa banda de labradores Juanete y el Gibi También veré Este Pedro hoy Hoy te dedico Para el Gacho Miguel Te invito Para el Cucho Vagoneros Niña 3 Me entremejo yo Prepárese Empacinadores Ya se va Hoy te dedico Mi mejor pregón Cantando Olvido Las penas Esa banda Y también Los insabores Juanita y Fabián de Tepito Y con Andale Panchito Derecho Pregón Pancho 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 Saúl A la Familia Hernández En Ciena Colonia Ensalado A mi gente de Ateca Pregón A los Apenitas Mercado De Metome Y que tome Trejote Bien Si que tome Trejote Y que tome Ya se va Si que tome Trejote Para sonidos Rey Caribe Si que tome Trejote Y que tome Trejote Y que tome Trejote Para Diego, Sebastián y Rodrigo Para cante de sonidos Reto Canito Vámonos Mi pie jane trejote Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh Mi pie jane trejote Ya se va a acabar eh Mi pie jane trejote Mi pie jane trejote Ahhhhhhhhhh Escucha bien ese coro Dice todo Ese Vargas Para los dichos Para los dichos Para el güey Para la gente Te hago el pocito Si te quieres morir poquito a poquito Toma aguante el pocito Mi mejores pregones Vamos a hacer una descarga Con los cantantes mejores Hoy te dedico Mi mejores pregones Para los sonidos Sensación sonidera Si te deseas serás feliciando Esos son grandes cantores Hoy te dedico Mi mejores pregones Ellos cantan de verdad Siempre ponen a gozar a la gente Hoy te dedico Mi mejores pregones Escuchen bien su cantar Aprendan de los mejores Hoy te dedico Si me mejores pregones ¡Aguariza ya! ¡Ese gas y la banda de plomeros! ¡Pancho! Pancho, Pancho, la máquina de la salsa Pancho, Pancho, Pancho Bueno pues hombres, hoy precisamente hemos llegado al final de este homenaje súper especial Al señor Héctor Navo con todo el público Generalmente ha venido disfrutando de esta música súper especial Por parte nuestra, hoy seguimos adelante, que mejor Vamos a enviar rapidísimo un mensaje que nos mandó un gran amigo Claro que sí, mi chata Ramón Rojo Villa desde USA Sonido Chon, 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 chon